¿Qué tal gente? Ya son nada más amigos de Slow, estamos aquí en el Far Cry 5 En el nuevo modo de arcade Vamos a hacer el recorrido Se llama Upside Down, a ver si Nos sale bien La primera vez que lo hacemos también Vamos a averiguar por donde demonios es la salida Eh, creo que no nos tienen que detectar Creo, 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 creo 160 metros Armas No tenemos armas A ver si hay algo por aquí Nada, nada Por acá tampoco No veo, es que le da mucho reflejo de la luz A la pantalla Entonces no se alcanza a ver lo oscuro Por acá, en el baño Ay, ¿qué es eso? Ah, pensé que era un Un pedazo de madera A ver, nada, por aquí Salimos Ah, caray No, no se puede, brother Vamos por la ventana Ah, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí está Nada Nala Dejóme chafar Mira, aquí hay una pala Esta la podemos llevar Venga Palazos No le puedo dar ese Ahí está Si le digo Ay, el Goofy Está medio asustado No sale No sale nada No sale nada Espero que Vamos Yo creo que vamos bien No lo sé Por aquí Ah, va a ser Soniditos Aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y luego por Aquí hay una puerta Una puerta Nada Aquí hay otra escalera Sí Vamos a irnos por esta No, por aquí Llega a la salida A ver Cuánta Cuánto odio hay en esta casa Vámonos Ay, qué es eso Ah, es agua Pensé que eran animales Lejos Es agua Sí que está medio Rebrujada esta casa Yo creo que vamos bien Vamos avanzando Nos quedan Ay, no me dicen Cuántos metros 90 metros Vamos bien Ay, qué es eso Álmese Álmese, por favor Afedo, álmese, por favor Era la única Que quedaba viva Yo la mato Qué malo soy Está por aquí La mía es que Bien Bien, bien, bien Uy Bien repitido Un oso Por aquí Por aquí Por aquí No se ve que haya salida Yo creo que por aquí No hay nada Ah, caray ¿Dónde quedó la salida? Ah, caray Ahí bajamos Estará por aquí No la veo A ver, aquí está un pozo Pero no Tenemos acceso Yo creo que aquí No, no se deshace esta cosa Veníamos Ah, ok Bueno Si no Podemos por aquí Vamos a estar por el otro lado Por aquí Ahí, que le he llegado ¿Me caí o qué? Ah, creo que es por aquí Vamos bien Vamos bien O me estoy regresando, compadre No lo sé Espero que voy bien Ay, cálmate Ahí, cálmate Por favor Almece Venga, vamos a llegar a la salida Nos quedan 80 metros nada más Estamos muy cerca Estamos viendo la luz Ay, canijo Casi me mareo Me mareo Estamos viendo la luz Y... Ah, caray Todavía no Venga Esto está Pues aparentemente Fácil Aquí veo una cuerdica Ah, que bárbaro señores No Excelente Up and down Cuídense mucho Nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima Chao Chau Gracias.